Guatibola Oye mi amor Ya tu sabes Pachasteame mamá No me amenaces, no me amenaces Si ya estas decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Que ya estas grandecita, que ya entiendes la vida Y ya sabes lo que haces Porque sabes que te vas Que te vas y te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Consentimiento La nueva dimensión No me amenaces No me amenaces Y ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ya juega tu suerte Ay traes la baraja Pero tengo dos haces Porque estás Que te vas Que te vas y te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Bachata para ti Música Porque estás Que te vas Que te vas y te vas Y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Eso, claro que sí El saludo muy especial para todos ustedes El saludo muy especial para todos ustedes El saludo muy especial para todos ustedes Y yo estoy esperando tu amor 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 Y yo estoy esperando tu amor